Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sopoca Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva Un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales y agua bendita el viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores No se puede comprar o vento no se podría comprar o sol no se puede comprar la chuva no se puede comprar o calor no se pueden comprar nubes no se puede comprar las rojas no se puede comprar mi aleguía no se puede comprar mi ansios no puedes comprar el sol No puedes comprar la luz Todos nosotros, todos nosotros, todo alrededor de nosotros Y todavía, porque no nos vemos Nosotros hemos elegido que ignoramos Lo que quiero hablar hoy Es el aire de la luz Think de esto Breathing el aire de nuestras calles De nuestras ciudades De nuestras casas Has become a public health hazard En realidad es, desde 2014, este año El primer riesgo de salud preventable According a la investigación de la Organización Mundial Significa que respiración es más peligroso Que la pobre dieta La falta de ejercicio La alta prescripción de la sangre Y la tabaco itself Ahora, pense a lo que esto significa en un segundo Más personas mueren cada año De respiración De respiración De respiración De respiración Y cuando es el último lugar Llevo, la palabra Donde respiración Donde respiración Está en un sistema De respiración Y aún De respiración Realmente La razón De respiración Nos emociones Es que no nos vemos Siempre cuando enfrentamos a la polución. Y, por lo tanto, de la antigüedad de la antigüedad, Gnothi Safton, «Know thyself, tell me what you breathe, and I'll tell you who you are». Hay una gran desigualdad ambiental en la forma en la que vivimos. Y es una fuente de desigualdad que alimenta la causa social y económica. Porque si miras en una ciudad, pensamos de la polución como algo broad y general, pero resulta que cambia mucho. Puede variar de una de 10 de la calle a la calle en la misma ciudad y hasta 100 o 1000 de las áreas de desigualdad en la zona. Entonces, resulta que el desigualdad ambiental compone la social y económica de desigualdad cuando vivimos cerca de grandes acciones o cuando vivimos en las áreas de desigualdad o desigualdad. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra, la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. yo me muero 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 tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. tú tienes la llave de mi corazón, tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. yo me muero yo me muero yo me muero No me muero